Una posibilidad que tenemos también adicionalmente cuando tenemos una tabla de datos construida para filtrar los datos, es decir, mostrar solamente algunos de los registros que uno en determinada condición, es filtrar, por ejemplo, aquellos que están marcados con un determinado color. Es decir, yo podía ordenarlos ya de modo que me aparezcan arriba del todo los que tienen un determinado color, ordenar por color, pero también podemos filtrar por color, es decir, que se me muestren únicamente aquellos que no tienen relleno. Por ejemplo, voy a sacar solamente la lista de aquellas personas que no tienen esa indicación de color o borramos este filtro y voy a filtrar, por ejemplo, aquellos que tienen el color verde. ¿Por qué? Porque voy a sacar una lista que indica que estas personas son las que están propuestos para el premio extraordinario no sé qué no sé cuántos y saco solamente esta lista. Puedo borrar este filtro y después sacar una tercera lista en la que diga por cualquier razón por la cual yo he apuntado esta persona. Por ejemplo, puedo decir que filtrar por color rojo y sacar que esta es la lista de las personas que tienen que hacer una recuperación especial de un determinado parcial porque el resto son muy buenas notas, pero en el caso concreto este resulta que la tercera necesariamente, aunque le saliera nota de tal, pues tiene que pasar a hacer una recuperación o cualquier otra cosa. Es decir, que yo tengo muy fácil el filtrar por colores o por valores. Tengo filtro por color o filtro por valor. Es decir, que el filtro por valor yo puedo aquí seleccionar cuáles son los que tienen 3,87. Pero bueno, eso en general, cuando son datos numéricos, lo normal es que yo quiera filtrar aquellos que son mayor o igual que un determinado número o menor que un determinado número o que estén en un rango determinado. Por ejemplo, quiero filtrar los 10 mejores, pues de estos 20 automáticamente los 10 mejores son estos. Pues de alguna manera yo saco una lista, que yo esto lo podría imprimir o publicar en un tablón o hacer una vista de exactamente aquellos que cumplen que son los 10 mejores cualificaciones de este conjunto. Yo después podría ordenarlo por nota, etc. y en cualquier caso tengo muchas posibilidades para trabajar con los filtros de las tablas de datos. Gracias. Gracias.